El ayer se fue, el mañana no sé El mañana no sé si volverá La soledad llena mi vivir Me siento solo, me siento triste Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Ya no puedo más vivir en esta soledad Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Ya no puedo más vivir así Música Que triste es caminar así Lejos de ti sin sentir tu dulce amor Ya no puedo más vivir así Dame tu mano y ayúdame a seguir Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Ya no puedo más vivir en esta soledad Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Ya no puedo más vivir en esta soledad Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Ya no puedo más vivir en esta soledad Ayúdame Señor Jesús, ayúdame Yo me despido cada día más De mi salvación Como siempre Como siempre Esto es Como ardiente fuego subirá Entre su boca sale una espada Como el estruendo de abundantes aguas Es la voz gloriosa de Jesús Es que mi Cristo es Dios Es el gran Jehová que hizo maravillas Ahora mi alma reverente se arrodilla Cristo es el dueño de mi vida Música Hermanos Martínez Música Cuando mi alegría se moría Entre suspiros de nostalgia Mi alma lloraba Mi alma lloraba Mi alma lloraba, lloraba en agonía Me dio Él su vida Me llenó de esperanzas Cristo es el dueño de mi vida Es que mi Cristo es Dios Es el gran Jehová que hizo maravillas Ahora mi alma reverente se arrodilla Ahora mi alma reverente se arrodilla Cristo es el dueño de mi vida Es que mi Cristo es Dios Es el gran Jehová que hizo maravillas Es que mi amor Que lloré deeno de espacio Cristo es el dueño de mi vida Cristo sea el dueño de mi vida Cristo eres el dueño de mi vida Cristo es el dueño de mi vida Cristo es el dueño de mi vida Música En que ya no quisiera seguir Si no fuera por ti Señor ¿Dónde estaría? No sé, tu misericordia Es grande para mí Gracias Señor por tu amor Aunque yo jamás lo merezca Señor, aunque no lo merezca En la cruz moriste por mí Fue tu sangre que limpió mis pecados Señor, no permitas Que me aparte de tu amor Toma mi mano Y no la sueltes Por favor Martínez Por siempre Si no fuera por ti Señor ¿Dónde estaría? No sé, tu misericordia Es grande para mí Gracias Señor por tu amor Aunque yo jamás lo merezca Señor, aunque no lo merezca En la cruz moriste por mí Fue tu sangre Fue tu sangre Que limpió Mis pecados Señor No permitas Que me aparte de tu amor Toma mi mano Y no la sueltes Y no la sueltes Puntos Música Dime por qué Señor Debo sufrir así Siendo tu hijo fiel Dime por qué Señor Dime por qué Tengo que aprender A vivir así Tengo que luchar Tengo que saber Que la mansión Ya que está En el más allá Debo seguir así Hasta el final Hermanos Martínez Fulmán Por siempre Dime por qué señor Debo llorar así Mientras mi hermano allí Puede reír Ayer sentía paz Y ahora la ansiedad Llegó a mi vida Dime por qué Tengo que aprender a vivir así Tengo que luchar Tengo que saber Que la mansión Ya vista está En el más allá Tengo que seguir así Hasta el final Tengo que aprender a vivir así Tengo que luchar Tengo que saber 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 Señor, que dure es tu palabra Toda la gente será Tú muy duro estás hablando Jesús contestó Pedro, vete tú también Pedro, vete tú también Y Pedrito le contestó al Señor Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Eteras Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Eteras ¿Quién vive? Cristo Señor, endereza nuestros caminos Porque en ella Señor, queremos obedecer tu palabra Porque en ella hay salvación Porque en ella hay vida eterna Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Eteras Señor, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida Eterna Huesos secos Jehová le dijo al profeta Estos huesos privirán El profeta le contestó Solo tú, Señor, lo sabes Jehová le dijo al profeta Estos huesos vivirán El profeta le contestó Solo tú, Señor, lo sabes Y estos huesos vivirán Solo tú, Señor, lo sabes Y estos huesos vivirán Solo tú, Señor, lo sabes ¿Quién vive? Cristo Hermanos Martínez Jehová le dijo al profeta Estos huesos vivirán El profeta le contestó Solo tú, Señor, lo sabes Jehová le dijo al profeta Estos huesos vivirán El profeta le contestó Solo tú, Señor, lo sabes Si estos huesos vivirán Solo tú Y estos huesos Solo tú, Señor, lo sabes Úsate, mi hermano Y a su nombre Para que vea que estamos 100% en vivo No ocupamos secuencia Lo que estamos haciendo Todos, todos, todos los días Estamos ensayando Que sea una media hora 45 minutos todos los días Para perfeccionar El ritmo cumbia alegre De los hermanos Martínez De El Salvador Así que continuamos Y a su nombre Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu de Dios Y su Espíritu de Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayendo las esperanzas Y nuevas de salvación Y a su amor Y a su amor nos impulsar No nos podemos callar Ansearemos al mundo Su amor y verdad La diferencia musical Hermanos Martínez Conociente Somos el pueblo de Dios Somos un pueblo especial Llamados para anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó a su luz Somos el pueblo de Dios Su sangre nos redimió Y su Espíritu de Dios Para darnos poder Y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria A cada pueblo y nación Trayéndoles esperanzas Y nuevas de salvación Y su amor nos impulsar Nos podemos callar Ansearemos al mundo De su amor y verdad Y es su nombre Gloria Pusete mi hermano Y esto es El Señor es mi rey Y mi todo El Señor es mi luz Mi rey El que me hace vibrar De voz El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey Y mi todo El Señor es mi luz Mi rey El que me hace vibrar De voz El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre El Señor es mi rey Mi todo El Señor es mi luz Mi rey El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Una vez más El Señor es mi rey El Señor es mi rey El Señor es mi rey El que me hace vibrar De voz El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Hermanos Martínez Por siempre ¡Séptimo hermano! ¡Séptimo hermano! ¡Séptimo hermano! Y a su nombre ¡Séptimo hermano! Hay muchas formas De alabar su nombre Y exaltarte Oh Jehová Hay muchas formas De glorificarte Pero yo ahora Lo haré así Saco mi vida De mononimado De corona Costido real Así es Jehová Que exaltan los pequeños Por causa de él Yo me alegro así Remolignando Remolignando Celebraré A Jehová Remolignando Remolignando Celebraré A Jehová ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo Hay muchas formas De alabar su nombre Y exaltarte Oh Jehová Hay muchas formas De glorificarte Pero yo ahora Lo haré así Saco mi vida De mononimado Medio corona Costido real Así es Jehová Que exaltan los pequeños Por causa de él Yo me alegro así Remolignando Remolignando Celebraré A Jehová Remolignando Remolignando Celebraré A Jehová Una vez más Con gozo hermano Remolignando Remolignando Celebraré A Jehová Remolignando Remolignando Celebraré A Jehová La última vez Con gozo Remolignando Remolignando Celebraré A Jehová Remolignando Remolignando Celebraré Celebraré A Jehová Y esto es Por cierto ¡Besate mi hermano! ¡Besate mi hermano! ¡Besate mi hermano! ¡Besate mi hermano! Martínez Conocido 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 Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La mieza está madura Desfuerzate y sé valiente, levántate y predica Todas las naciones de Cristo es la vida Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren el mar Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren el mar Y el vive Cristo Matriz Por siempre Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado, la mesa está madura Desfuerza y sé valiente, levántate y predica Todas las naciones de Cristo es la vida Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren el mar Y será llena la tierra de su gloria Se cubrirá como las aguas cubren el mar ¡Santé mi hermano! Yo quiero levantar a ti mis manos ¡Maravilloso Jesús! ¡Maravilloso Jesús! ¡Milagroso Señor! ¡Llena este lugar de tu presencia! ¡Que descender tu poder! Lo que estamos aquí ¡Creo en ti, Jesús! ¡En lo que harás en mí! ¡En ti, Jesús! ¡En lo que harás en mí! ¡En mí! Recibe toda la gloria, toda la ola, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, toda la ola, precioso hijo de Dios ¡Viva! ¡Cristo! ¡Vos a tener mano! ¡Por siempre! Yo quiero levantar a ti mis manos, para Dios y Jesús Milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia Y a tu sender tu poder, los que estamos aquí Creo en ti Jesús, en quien nace en mí Creo en ti Jesús, en quien nace en mí Recibe toda la gloria, toda la ola, precioso hijo de Dios Recibe toda la gloria, toda la ola, precioso hijo de Dios ¡Vos a tener mano! ¡Vos a tener mano! Recibe toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria en mí ¡Citulio! ¡Vos a tener manos! Gracias.